El próximo 2 de febrero del año en curso se llevará a cabo el tercer festival del tamal en Playa del Carmen, de acuerdo a lo que informa el organizador Héctor Escobedo y quien además es el presidente de la asociación de chef de la Ribera Maya. El próximo 2 de febrero tenemos la tercer feria del tamal que se llevará a cabo aquí en la explanada 28 de julio y esperemos contar con la presencia aproximadamente entre unos 60 o 70 vendedores de tamales de diferentes tipos. El año pasado se tuvo una venta de aproximadamente 9 mil tamales en menos de una hora. Y si a usted le salió un muñequito en la rosca y vive en Playa del Carmen, no se preocupe porque el próximo 2 de febrero en la tercera feria del tamal lo podrá comprar y cumplir. Para Notivision, Jimmy Palomo.